Los menores de 30 años no pueden comprar ni alquilar vivienda en solitario en ninguna región. Dentro de poco se cumplirá un año de este titular de El País. En ese tiempo, por desgracia, no hemos visto muchas mejoras en lo que es uno de los problemas más alarmantes que sufrimos en el Estado español. La vivienda, o más bien la carencia de esta como derecho. Uno de los actores protagonistas de este drama del capital es el llamado Banco Malo, Lazarev, la gran inmobiliaria pública. Manuel Gavarre de Sus la describe así en ZXT. La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, Zarev, fue creada por el Estado y por el Consejo Europeo. Aunque Zarev es una entidad con una finalidad y con una financiación pública, está gestionada por entidades privadas. Gavarre explica que Zarev fue constituida a finales de 2012 con un capital de 4.800 millones de euros. Más de la mitad de este capital era de origen privado y el resto era de origen público. Pero la cuestión central es que Zarev iba a recibir un préstamo de más de 50.000 millones de euros por parte de la Unión Europea. Si quieren conocer mejor el origen de Zarev, lean en ZXT Zarev, anatomía de un desfalco, por Manuel Gavarre. En ZXT, Gavarre escribe un artículo titulado Zarev. ¿Cómo hemos llegado a esto? En el que cuenta que el gobierno ha contratado a Blackstone y KKR para vender los bienes de Zarev, propiedad del Estado, que se está gestionando con opacidad. Gavarre nos cuenta que el político socialdemócrata danés Kare Dybad ha dicho en varias ocasiones que Blackstone es el perfecto ejemplo de empresa con métodos infames, acusándolo de aprovecharse de los vacíos legales para aumentar el precio de los alquileres. De hecho, en 2020, el gobierno danés promovió la conocida como ley anti-Blackstone, que tiene como finalidad expulsar a los fondos buitre del sector de la vivienda. Mientras tanto, aquí no alcanzamos ni siquiera estas moderadas medidas socialdemócratas. Aquí, el gobierno presidido por un partido socialdemócrata favorece las actividades de los fondos buitres. Es un ministerio de ese mismo gobierno, el de Nadia Calviño, el que ha contratado a Blackstone, uno de los mayores agentes de mercado de la vivienda en España, para rematar la venta de los bienes de Sareb. Sareb declara que dispone actualmente de 45.147 viviendas, 21.697 obras en construcción y 30.487 terrenos urbanizables. A estos bienes hay que añadir los créditos de los promotores inmobiliarios que suponen más de la mitad del valor de los bienes de Sareb. Y solamente en los primeros seis meses de 2021, la compañía incorporó 13.897 nuevos inmuebles a su patrimonio. Gavarre nos explica lo ocurrido y subraya la hipocresía del Partido Socialista. En el anteproyecto de ley de vivienda se expone la necesidad de incrementar el parque público de vivienda y se prohíbe su venta. Sin embargo, al mismo tiempo que el gobierno declara solemnemente estos objetivos, su ministerio de economía está vendiendo las viviendas de Sareb por la puerta de atrás. En realidad estamos ante una privatización que se efectuará a través de Blackstone y KKR, que es otro fondo oportunista de Nueva York. Dos entidades famosas por sus malas prácticas podrán vender el patrimonio público de vivienda debido a un decreto del mes de enero. La privatización se está llevando a cabo sin que la prensa ni la ciudadanía puedan identificar los bienes de Sareb ni saber por qué precio fueron vendidos. Gavarre nos sugiere, además, preguntarnos por qué el Ministerio de Economía es el encargado de administrar Sareb, dado que esta entidad es una inmobiliaria. La única respuesta posible, que el PSOE considera que la vivienda es una mercancía financiera. Por otra parte, está la opacidad de la entidad Sareb. Gavarre nos dice que ha logrado saltarse los requisitos de transparencia de la Ley de Contratos del Sector Público porque era una entidad privada. De esta manera, no sabemos la dirección de las viviendas de Sareb ni el precio por el que se vendieron. La Constitución de Sareb como empresa privada también evitó durante años que su deuda fuese considerada pública. Pero la realidad, señala Gavarre, es que Sareb no es más que una gran inmobiliaria del Estado que se ha ido privatizando de manera encubierta. Gavarre puntualiza que el carácter público que siempre ha tenido Sareb se materializó el pasado 5 de abril. En esa fecha, el Estado tuvo que adquirir la mayoría de su capital. El motivo era que el Estado había avalado las deudas de Sareb ante la Unión Europea. Gavarre también señala que, a pesar del coste económico y social de Sareb, el gobierno ha decidido mantener el modelo diseñado por Luis de Vindo. Este consistía en la venta de sus bienes a través de intermediarios financieros como Cerberus y de las inmobiliarias de los principales bancos que participaron en la Constitución de Sareb. Y a partir de ahora, Sareb se deshará de sus bienes también a través de Blackstone y de KJR, que cobrarán unas comisiones millonarias por este trabajo. Más exactamente, Blackstone gestionará bienes de Sareb por un importe de 11.379 millones de euros a través de sus inmobiliarias a Liseda y Anticipa. KJR gestionará 13.906 millones de euros a través de Hipoches. Como posibilidad acerca de qué hacer con Sareb, Gavarre nos propone mirar hacia el consejero de vivienda de la Generalitat Valenciana, Héctor y Yueca, que está promoviendo un pacto para exigir al gobierno central que las viviendas de Sareb sean transferidas a las comunidades autónomas. La idea sería iniciar un parque de vivienda social con estas viviendas, con la finalidad de atender a las necesidades más acuciantes y controlar el precio de los alquileres. Además de exigir la transparencia que siempre se nos ha negado con respecto a Sareb, Gavarre concluye sugiriéndonos la incorporación de los bienes de Sareb a un parque público de vivienda en alquiler. Un parque que sería administrado por entidades públicas, con preferencia de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos que lo deseen. Sareb es una pieza de un sistema donde un techo digno, que debería ser una garantía para todas las personas, es un privilegio acaparado por unos pocos. Redistribuirlo es un deber democrático, uno que el Estado, de la mano de las trabajadoras organizadas, debería obrar contra el capital. Por ahora, más bien está haciendo lo contrario.